Nube buenas, nube malas Pero esta vez, se hacen largas las semanas Si no volvés, y un diablito en tus espaldas hoy Lo sé, y vos sos lo que me hace falta hoy También De mi baby me quedo solo un blue Vene a ver que triste ando y sin vos Vene a verme Vene a verme Vene a verme Vene a verme Vengo manejando ciego Solo y sin ley El mar está bravo Pero hoy Puedo hacer pie Un abismo nos separa hoy Lo sé Llegué Llegué lejos pero no quiero volver ¡Ay no! De mi baby me quedo Solo un blue Solo un blue Si quisieras verme al menos hoy Si pudieras Vene a verme Cuando quieras Vene a verme Vene a verme Ven a verme ¡Pues desparando! ¡A ver este video! ¡Pues desparando! ¡Pues desparando! ¡No! ¡Pues desparando!